Pensé que podía ofrecerles trabajo a todos Ya es suficiente de tus bromas Necesito de alguien que limpie toda la casa Y pensé que Melek y Zeynep podrían encargarse de eso También necesito un chofer Selim, ese puesto puede ser tuyo Lo que quiero es ayudarlos por nuestra amistad Este lunes a las 4 Si viniste, quiere decir que aceptaste mi propuesta, ¿no es verdad? Sí, Umid, acepto Tú me acabas de hacer el hombre más feliz del mundo Elif, tercera temporada en ATV